¿Cómo llegar a ser alguien rico? ¿Te imaginas ahora mismo a ti siendo rico? Ri-co. Fíjate, son solo cuatro letras, rico, pero tú mismo ya te has formado en tu mente una impresión positiva o negativa de lo que significa ser rico. Esa impresión que te has llevado es en función de la relación que tengas ahora mismo con el dinero. Puede ser buena o puede ser mala. Fíjate, únicamente cuatro letras que forman la palabra rico, pero cada uno la interpretamos de forma bien distinta. La falta de dinero no nunca, sino jamás es un problema. La falta de dinero es simplemente un síntoma de algo más profundo que está sucediendo detrás. La falta de dinero pertenece a lo que ves, pertenece al mundo exterior, pero puede provenir en muchísimos casos de algo que sucede en tu mundo interior. ¿Es cierto que se necesita una mentalidad de rico para ser rico? Puede que te hagas esta pregunta. Y no, no lo es. Puede ser rico por azar o porque tal vez hayas recibido una herencia, pero te diré una cosa. Me da la sensación de que si estás escuchando este audio, tú no crees demasiado en el azar, sino que tal vez, como yo, creas en ganarte las cosas a pulso, merecidamente. Bien. Entonces, si quieres ser rico, el primer paso va a ser efectivamente construir una mentalidad de rico. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en este audio. Efectivamente, este es un audio premium que pertenece al programa de Secretos de la Mente. Es un audio extra, el capítulo 31, pero he decidido ponerlo de forma gratuita aquí en el canal porque estamos llegando al medio millón de suscriptores. Es una especie de regalo, así que me encantaría, aunque obviamente sería muy pretencioso por mi parte pedírtelo, pero me encantaría que reventaseis el botón de me gusta de este vídeo. Sería para mí fantástico ver cómo este vídeo alcanza los 4.000 likes más rápido que ninguno, por el motivo que te acabo de decir. Y esto es lo único que os voy a pedir. Así que no me enrollo más y os dejo con uno de los vídeos, o mejor dicho, audios, aunque esto seguro, que ya lo habías intuido a estas alturas, más poderosos del canal. Así que agárrate porque empezamos. Bienvenido a Secretos de la Mente, tu programa avanzado de desarrollo personal. Junto a Miquel Roman, creador de Secretos de la Vida. Capítulo 31, extra. ¿Cómo atraer dinero urgente, rápido y fácil para conseguir la mente de un millonario? Me gustaría empezar este audio especial hablando de uno de los conceptos más poderosos que existen para atraer riqueza. Algo que si lo comprendes y empiezas a aplicar en tu día a día, puede hacer que el dinero empiece a llegar de forma loca a tu vida, sin parar y en avalancha. Este poderoso concepto es el conocido como patrón del dinero. ¿Recuerdas a tus padres cuando hablaban del dinero en tu casa? ¿Lo recuerdas diciendo frases como vamos a algo justos o no te puedo comprar eso porque este mes no llegamos a fin de mes? No estoy juzgando eso, no te equivoques. Pero es necesario que vayas a esos recuerdos de cuando eras un niño. Lo que se decía en tu casa del dinero y que tú escuchabas de pequeño es lo que ha formado en tu cabeza lo que se conoce como el patrón del dinero. El patrón del dinero es como una especie de idea de lo que te han dicho que es el dinero, de cómo has percibido el concepto de riqueza. Si te criaste en un entorno de pobreza o donde se decían las frases que te he mencionado hace unos segundos, tu patrón del dinero será de escasez. Verás la riqueza desde niño como algo difícil de conseguir, como algo complicado y que tal vez solo unos pocos privilegiados tienen. Lo verás es inalcanzable e incluso aunque la quieras conseguir, aunque anhele ser rico, en el fondo ese patrón del dinero de escasez te saboteará, te susurrará al oído que no te mereces ser rico. Si por el contrario viviste en un entorno de abundancia económica, tal vez tu patrón del dinero tienda más efectivamente a la abundancia. sientas que ser rico puede llegar a ser algo asequible, alcanzable. Esta es una de las pocas ventajas que para mí tiene alguien que viene de una familia adinerada, que nace con ese patrón de dinero en abundancia. No me malinterpretes, hay cosas negativas de venir de una familia adinerada y es que eso puede hacer que te duermas porque lo tienes todo entre comillas y tal vez ese hambre de querer comerse el mundo que tiene alguien que no lo ha tenido tan fácil, tal vez ese hambre brille por su ausencia. El mayor de los tranquilizantes para cumplir tus sueños es saber que heredarás una fortuna, eso te duerme, te mansa, apaga tu luz. ¿Sabes? No vengo de una familia adinerada ni millonaria, mis padres eran trabajadores asalariados en una empresa, por suerte nunca me faltó nada, también es cierto, pero vivíamos en un piso pequeño, siempre he tenido una vida sin lujos y mi patrón del dinero, tal vez igual que el tuyo ahora, era un patrón que no era de abundancia. Quiero a mis padres con locura, por supuesto, ellos me lo han dado todo, pero ese patrón de ver el dinero como un flujo inevitable que tarde o temprano llegaría a mi vida, no lo tuve. ¿Sabes? Aunque mi familia no nos sobrara el dinero, algo que aprendí de mis padres, era dar siempre todo lo que pudiésemos a los que queríamos. Recuerdo cuando íbamos a cenar con los amigos de mis padres que mi madre a la hora de pagar, bueno, mi padre también, pero sobre todo mi madre, mi madre siempre se adelantaba y siempre acababa invitando a ella, aunque yo sabía que no lo teníamos todo. Mis padres, humildemente, lo daban todo y más por los que querían. Te cuento esto precisamente porque va directamente ligado al patrón del dinero. ¿Cómo percibes tú el dinero de pequeño en tu casa? Es algo que debes recordar ahora mismo si quieres empezar a traer riqueza a tu vida y no solo recordar, tal vez lo tengas que cambiar. ¿Sabes? Muchas personas se sienten motivadas para empezar a ganar dinero porque quieren demostrar su valía, es decir, cuánto valen ellos. Confunden tener con ser. No hay nada que pueda cambiar lo que tú ya vales como persona, ni todo el oro del mundo. Ahora bien, aquello que eres sí puede cambiar aquello que tienes. Te lo repetiré de nuevo para que estas palabras se queden fijadas en tu mente. Aquello que eres sí puede cambiar aquello que tienes. El patrón del dinero es algo que leí por primera vez de T. Harf Eker, un autor, y es el concepto clave más importante para atraer riqueza. De hecho, muchas de las discusiones o peleas que tiene la gente por dinero no es por el dinero en sí, sino por lo diferente que puedan tener los patrones del dinero, esos que discuten. Es decir, por lo diferente que vieron el dinero desde que eran bien pequeños hasta hoy. Pero, ¿cómo puedes cambiar ese patrón del dinero? No te preocupes, en unos minutos lo vamos a ver. Hace poco hablamos en un vídeo de la autoimagen. La autoimagen es como si dijéramos cómo te ves tú a ti mismo, pero no sólo en el aspecto físico o en el de carácter, sino cómo ves también tu vida. Y en ese cómo ves tu vida está incluido cuánto dinero te ves ganando. Cuánto dinero cuánto dinero te ves ganando es clave porque hará que cuando empieces a ganar cantidades elevadas de dinero no te extraña. Si imagínate que estás alineado con un patrón económico de escasez y sientes que en el fondo no te mereces ese dinero, aún dudas. En el momento que empieces a ganar dinero esos ingresos no van a durar y es que cuál péndulo ese patrón del dinero jugará en tu contra y volverá al punto de equilibrio donde te ves sin ni un céntimo o con poco dinero. Si quieres cambiar tu vida económica para siempre sigue escuchando porque estoy a punto de revelarte algo clave. Una vez que eres consciente de esto puedes ver tu programación como lo que es. una simple grabación de información que recibiste y creíste en el pasado en un momento en el que eras demasiado joven para poder darte cuenta de lo que significaba. Simplemente observabas y quedaba grabado en tu mente y ese condicionamiento no es quien tú eres sino quien aprendiste a ser. Ves que tú no eres la grabación sino la grabadora no eres el contenido del vaso sino el vaso mismo. ¿Sabes? A lo largo de tu vida te vas a encontrar a personas que cuando hablen del dinero te digan que no es importante a las personas que digan eso ¿por qué no les preguntas que cuánto dinero tienen? A ver qué dicen. ¿Y a quién le preguntarías cómo manejar un negocio? Y esta es una pregunta que te hago a ti. ¿A quién le preguntarías cómo manejar un negocio? ¿A tu amigo que ha fracasado en cuatro negocios y que el quinto le da para más o menos ir sobreviviendo? ¿O a Bill Gates si lo tuvieses delante? Puede parecer duro y aquí no te estoy diciendo que no tengas amigos o que los esté juzgando no, no. Aquí te hablo de otra cosa. Aquí te estoy diciendo que cuando sea de riqueza de lo que quieras aprender aprende de los mejores y asegúrate que esas personas saben de lo que están hablando y lo mismo te diría de mí. Asegúrate de quién soy yo antes de seguir viendo este vídeo. Pon en duda incluso todo lo que yo te digo y asegúrate por favor de que vas a aprender de los mejores siempre. ¿Sabes? Tal vez escuchaste de niño que las personas que tenían dinero eran malévolos, malas personas y te diré una cosa ser buena o mala persona no tiene absolutamente nada que ver con cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Ser buena o mala persona es otra cosa bien distinta. Ahora bien y esta idea es algo clave que la escuché una vez a mi amigo Euge Oyer y no puedo estar más de acuerdo en lo que dijo y es que dijo que el dinero potencia quien eres y si eres una buena persona potenciará que lo seas más y si eres mala persona pues también potenciará que lo seas más es decir que potenciará esa maldad si eres una mala persona y si eres buena potenciará tu bondad y sabes que eso es bien cierto el dinero siempre potencia quien ya eres tú es por ello que debes dejar de lado inmediatamente el concepto de que para ser rico hay que ser malo o de que solo los malos pueden ser rico esto es algo clave que entiendas el dinero magnifica quien ya eres y lo buena o mala persona que seas tú no depende de tu bolsillo sino de tu corazón existe algo más valioso que el oro te pregunto ahora mismo piénsalo bien que podría existir que valiese más que algo tan preciado por los humanos pues bien si hay algo y además algo que tú y yo tenemos muchísimo o que al menos tenemos bastante sabes lo que es nuestro tiempo piénsalo puedes acumular oro pero puedes acumular tiempo ya te digo yo que no no puedes acumular ni un segundo de tu tiempo no puedes ir acumulando segundos es por ello que el tiempo es algo mucho más valioso que el oro y esto es algo que debes comprender ahora mismo el tiempo es oro dicen no esto es falso el tiempo es algo mucho más valioso que el oro la gente quiere ser rica quieren ganar dinero ahora bien la enorme mayoría de personas cometen un enorme error no son específicos con cuánto dinero quieren ganar tal vez ahora pienses que puedes ser millonario pero has decidido realmente que vas a serlo es más te diría que hay tres niveles clave el primero es quiero ser rico el segundo es elijo ser rico y si hay un tercero y es un nivel superior y sería el nivel me comprometo a ser rico exacto sin reservas donde el fracaso no es una opción apostarías tu vida a que antes de 10 años serás rico la mayoría de personas diría que ni de broma pues bien eso debe empezar a cambiar si quieres empezar a traer riqueza simplemente no debe haber más opción que esa porque es tan importante esa tenacidad pues porque puede hacer que hagas cosas extraordinarias empieces a creer a crear un porqué poderoso un motor de impulso clave para los momentos difíciles que ya te digo que llegarán algo que te hará imparable y que sale de dentro de ti pero ¿cómo cambiar ese patrón del dinero que vimos hace un rato? pues te diré una cosa posiblemente ya lo estés cambiando al estar escuchando esto pero para mí una de las formas clave es empezar a juntarte con personas que igual que tú os queráis comer el mundo es decir crear un equipo maestro un grupo cercano de personas a ti que tengan ese hambre de petarlo sí puede que te parezca gracioso pero te aseguro que es una de las claves para potenciaros mutuamente estás en un entorno donde dices que vas a ganar 50 mil dólares al mes y se ríen de ti y quieres empezar a ser rico pues claramente te diría que si has dicho que sí en las dos preguntas anteriores debes cambiar ese entorno inmediatamente un águila se rodea de águilas empieza a rodearte de personas que a la primera afirmación de que vas a ganar 50 mil dólares al mes te digan solamente solo yo creo que puedes ganar mucho más no apuntes tan bajo esas personas son las que vas a empezar a rodearte en tu vida y que vas a empezar a traerlas inmediatamente a tu día a día esas personas sois las que juntas vais a transformar uno de los conceptos más poderosos pero al mismo tiempo más limitadores si no está bien configurado como es el patrón del dinero lo vas a empezar a modificar hacia la enorme abundancia que te mereces de hecho ya lo estás modificando al escuchar cada palabra de este audio sabes cuál es uno de los atajos más claves para empezar a ganar riqueza no tener absolutamente ninguna duda de tus dotes de tus habilidades y de lo mucho que realmente te mereces ser pagado por ellas las personas ricas son por lo general líderes y todos los grandes líderes son por lo general al mismo tiempo grandes promotores de ellos mismos debes ser experto en hacer que la gente sea participante de tu visión debes contar tu proyecto con tanta ilusión que la gente se quiera sumar por cómo tú hablas de él y por cómo lo percibes y te diría más si tu proyecto si eso que quieres lanzar para empezar a ganar dinero es algo que realmente va a ayudar a la vida de la gente tu deber es hacer que lo conozcan la máxima gente posible si no les estás fallando no lo olvides jamás sabes todo esto es muy bonito pero puede que pienses yo tengo mi trabajo y casi no tengo tiempo para empezar a crear nada yo déjame que te diga algo ¿crees que es casualidad que estés escuchando esto justo en este momento de tu vida porque te diré una cosa yo no creo en las casualidades te has fijado que en la sociedad en la que vivimos existe una industria enorme dedicada al entretenimiento una industria gigante dedicada a que la gente pueda desconectar de lo dura y aburrida que ha sido su semana ¿sabes por qué es esto? solo puede ser por una cosa porque la mayoría de gente no se divierte haciendo su trabajo y necesitan hacer otras cosas ¿sabes cuál es una de las enormes paradojas del multimillonario? que normalmente por nada del mundo dejaría de trabajar le divierte le encanta disfruta haciéndolo es más puede que incluso no lo considere un trabajo al menos tal cual nos han enseñado de pequeños que es un trabajo pregunta a cualquier persona de allí fuera ¿qué harían si fuesen ricas? y la mayoría de personas te dirían que dejarían de trabajar y precisamente por eso es por lo que no son ricas porque les apasiona cero lo que hacen ¿sabes? mucha gente percibe la riqueza como un algo por lo que hay que competir la riqueza de tu compañero significa tu pobreza ¿y sabes qué? eso no es así esta es una creencia de las más limitadoras que existen porque puede hacer que creas que el que tiene riqueza te está robando a ti ¿sabes? hace un tiempo me preguntaba ¿por qué siguen saliendo canciones nuevas? parece que no tenga que ver pero te aseguro que tiene que ver con lo que voy a decir te lo has preguntado alguna vez ¿por qué siempre hay canciones nuevas? siempre hay música nueva ¿no es increíble? se ponen de moda nuevas canciones otras se olvidan nuevos artistas cada día ¿te has fijado que nunca se acaba? es increíble es como un flujo de creatividad el motivo es que la música proviene de un flujo ilimitado de algo que no se acaba ¿y sabes qué? debes empezar a ver que el dinero puede ser también un flujo ilimitado igual que lo es la música la riqueza financiera es como ese flujo de la música solo provee además a quien está alineado y preparado para recibirla a quien cree que no es limitada ni algo malo y sobre todo a quien no duda por un segundo que se la merece y bueno esto ha sido todo en este audio tal vez viste en el título que decía que era un vídeo de 10 minutos y en realidad es más del doble incluso hay un motivo por esto te aseguro que no es clickbait el motivo es que la velocidad con la que he hablado en este vídeo está exactamente pensada para que tengas dos opciones de visualizar o más bien que de visualizar de escuchar este vídeo la primera opción es a su velocidad normal para que el mensaje entre profunda y lentamente en tu subconsciente tal vez es como hayas visto este vídeo la primera vez y la segunda es a velocidad doble es decir por dos puedes modificar la velocidad desde el propio YouTube en la barra de reproducción de hecho voy a pasar a revelarte una de las formas más potentes para cambiar tu patrón del dinero a continuación y que tiene que ver con esto y para ello solo vas a necesitar 7 días correcto 7 únicos días ni uno más ni uno menos y este ha sido ya el primer día en los 6 en los 6 siguientes días que quedan vuelve a escuchar este audio en velocidad por dos es decir en el doble de la velocidad si quieres hacerlo por dos puedes hacerlo a la misma pero te recomiendo que sea por dos para que ganes tiempo y te garantizo que en 7 días tu patrón del dinero habrá cambiado si cada día escuchas mínimo una vez este audio además si lo haces a velocidad doble como te digo durará 10 minutos como he dicho este es un audio que pronto tenemos medio millón y por eso lo he publicado en el canal pero estaba pensado para ser parte de secretos de la mente si te ha gustado recuerda que este es el audio número 31 como te digo de secretos de la mente que es un programa súper avanzado de desarrollo personal del cual tienes un enlace para poder ser parte en la descripción ya te aseguro y te avanzo que es súper potente son 30 poderosísimos audios repartidos en agárrate más de 12 horas si si lo has escuchado bien más de 12 horas una auténtica brutalidad te dejo como te digo el enlace en la descripción y bueno si te ha gustado este audio no te olvides dejar un buen pulgar arriba y si es primera vez que ves un vídeo de secretos de la vida no te olvides de darle al botón de suscribirte para ser parte de esta gran familia mi nombre es Miquel Román esto ha sido secretos de la vida y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego